No, pues es que estamos subiendo mucho, están subiendo mucho y la media está subiendo y en el contragolpe es donde nos van ganando. Nomás vamos jugando bien, pero en el contragolpe es donde nos van ganando. Oye, y luego tuvieron unas llegadas ahorita, pero no las pudieron concretar. Sí, nomás no se pueden definir, pero ahorita en el segundo tiempo, y luego corté en contra, pero ahorita en el segundo tiempo ya mejor vamos a ir. Órale, pues muchas gracias. Bueno, nos encontramos con Paco del equipo de Juárez. Oye Paco, pues ahora en la primera mitad metieron cuatro goles y de los de los cuatro goles metiste tú. Así es, pues nomás echarle ganas, es todo lo que hay que hacer y aportar para el equipo. Oye, y ya en el segundo tiempo se apiadaron de los otros o ya bajaron el ritmo. No, es que simplemente nomás no caían los goles. Necesitamos meter más goles, como te digo, en estos juegos necesitamos meter los goles, no bajar la guardia, seguir metiendo goles. Órale, muchas gracias pues Paco. Órale, pues.